Bueno, vamos a la entrevista con la doctora Andrea Manjarré, que está con nosotros. Buenos días, doctora. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias a todos. La doctora viene a tratar un tema interesantísimo. ¿Cuál es el tema, doctora? Bueno, el tema es cómo deberían de manejar las parejas las redes sociales. Sabes que es un tema muy de hoy, que la gente pregunta. Repita eso, doctora. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar? Manejo adecuado de las redes sociales, de las parejas. ¿Cómo las parejas deben de manejar su relación en redes? ¿Cómo se debe hacer? O sea, es importante publicar fotos en las redes sociales, de donde quiera que estamos, en todo momento. Veo que incluso gente sube hasta video besándose y todo eso. ¿Eso es correcto, doctora? Realmente hay que buscar el mantener el equilibrio. Si bien es cierto que las redes sociales es una manera de comunicarnos, de socializar lo que estamos haciendo, pero sí tenemos que tener un límite con nuestra intimidad. Pero hay un dato muy interesante que tanto la literatura internacional y también unas investigaciones que realizamos con nuestros estudiantes hace un año en la UAS, verificaron esos datos y es que la mayoría de las parejas que hacen publicaciones constantes, que a toda hora tienen videos, fotos, frases. En realidad son parejas que en vez de estar muy bien son parejas que tienen problemas, pero tratan de proyectar la imagen contraria. Entonces, por ejemplo, es una práctica común que si alguien encontró a su pareja siendo infiel o que andaba coqueteando con alguien, incluso por las mismas redes, ¿qué pasa? Entonces le exige, ahora tú publicas una foto conmigo y que diga que yo soy la mujer de tu vida, lo mejor que te ha pasado, que tú no tienes ojos para otra mujer. Entonces es como una manera de marcar territorio, ¿no? Doctora, ustedes han visto, Yalyan, que es más cibernético que yo, ustedes han visto al entusiasta, ¿cómo es el llamado? Yo soy fanático de unos juegos en el estadio, creo que fue en México o en España, en España, que se atrevió, parece que andaba con la novia, se atrevió a dar un besito a la muchacha y cuando se ve que está en la pantalla del juego, porque tú sabes que hacen un paneo y la gente lo enfoca, ese tipo se veía que se quería enterrar. Pues resulta que ya él cerró todas sus redes y tiene problemas porque tenía la familia en las redes y todo. Pero la mujer se no va a darle el beso, ¿no? No, no, para nada, se notó que ellos estaban muy encaramelados, lo que él no estaba contando con que lo estaban televisando. Con la cámara. Ok, eso lo afectó. Él parece que andaba escapado ahí. Ahí, ahí, ahí. O sea, ese fue en España. Esa no era la novia, esa era la querida. Ah, bueno. ¿Esa era qué? La querida, seguro. Bueno, el hombre se enterró. Usted se refiere a ese tipo de cosas, pero ya ahí no tenía el cuidado porque era público. No, 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 pero yo me refiero a cuando uno hace una publicación directamente en sus redes y eso. Esas publicaciones constantes realmente no ayudan. Y además, fíjate, que es una cuestión difícil de manejar porque las relaciones de pareja hoy pueden estar bien, pero mañana no sabemos. Entonces, yo puedo hacer una publicación hoy de te amo, te adoro, eres mi vida, el mejor hombre, la mejor bendición. Y entonces resulta que en un mes me doy cuenta que hay una situación de infidelidad, que tan. Entonces, publican lo contrario, ¿no? O comienzan a borrar fotos. Sí, o peor, cambian los estados. O peor cuando publican, y lo hemos visto incluso en nuestra ciudad, fotos de la persona y la amante, que las etiquetan, que las maltratan a las personas, los amantes. Entonces, tenemos que tener cuidado de cómo ventilamos nuestra vida. Incluso la gente empieza con el conteo, ¿no? En abril tuvo uno, como así va un obvio. Sí, sí, sí. Entonces, en junio publicó con otro. Y ahora tiene otro. Entonces, también es una manera de exponer nuestra vida íntima. Y lo peor es que a veces nos molestamos, ¿no? Si alguien llega y te dice, pero mira, tú como que no tienes estabilidad. Entonces, uno se molesta, ¿no? Y dice, ¿y con qué permiso viene? Pero, ¿cómo que con qué permiso? Si usted publica. Sí. Si usted está publicando su vida privada, usted le está dando permiso a todo el que quiera de comentar. Doctora, ¿cómo evaluar la conducta de un hombre o de una mujer, que es que más tienden a atender estos comportamientos, de querer dar a demostrar que están bien o que su vida es perfecta, o que llenarle los ojos a los demás? ¿Cómo nosotros podríamos decir o definir qué tipo de personalidad hay detrás de eso? Pues mira, ahora las investigaciones están hablando de la vida online y la vida offline, ¿verdad? Sí. Queremos proyectar una vida perfecta, maravillosa, una vida donde tenemos todo emocionalmente y económicamente hablando. Y muchas veces nuestra vida está muy vacía. O sea, lo que se ha mostrado es que la mayoría de las personas que tienen reiteradas publicaciones donde todo muestran que es perfecto, es todo lo contrario. ¿Oyeron muchachos? No en todos los casos. No en todos los casos, ¿eh? Se vienen publicando de que mira, en mi carro, y publicando todo. Y es el carro del vecino. Sí, cuando hay una vez, después que se lo prestaron. Sí. Doctora, la persona que salen de viaje, de vacaciones, y empiezan a publicar, la famosa foto del, ¿cómo se llama? Del pasaporte. Del pasaporte. Y con el boleto. Sí, correcto. ¿A qué responde eso? Bueno, eso depende. Lo que pasa es que también las exposiciones en redes sociales, yo creo que ha creado cierto nivel de competencia, ¿no? Ajá. Todos mis amigos y familiares han viajado, yo también tengo que mostrar que viajé, que yo también puedo, que yo... Entonces, sin darnos cuenta también, las redes nos han metido como en una competencia, y en algunos casos donde hay inseguridad, y donde se han creado con ciertos tipos de valores inadecuados, pues hasta cierto sentido de envidia, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué el otro hace esto? Yo no. Y hay personas que incluso sacan publicaciones viejas, sin aclarar que son viejas, para que el otro piensa que está en ese momento, que está con esa persona, que está en ese lugar. Y realmente, incluso lo que estamos exponiéndonos es a problemas, porque si públicamente se sabe dónde yo estoy, a qué hora yo estoy, pues incluso para los ladrones uno se convierte en empresa fácil, porque si uno publica de una vez, me voy del 18 al 23, ya los ladrones saben... Y todo lo que va haciendo el día por día. Ya saben dónde pueden llegar. Y aparte de eso, tengo la costumbre de publicar todo. Acá con mi iPhone nuevo, con mi laptop. Entonces ya saben la lista de lo que se puede llevar. Rumbo a Nueva York. Llegando a Nueva York. Entrando, saliendo del aeropuerto. A mí me llama mucho la atención. Siempre he pensado eso, esa conducta que a veces se exhibe a través de las redes. Y pienso, aunque yo sé que eso hay que evaluar muchos elementos para usted poder definir, como que a veces pienso, bueno, eso como en busca de llenar algún tipo de vacío existencial. En algunos casos, sí. O sea, está buscando aceptación social, doctora, con ese tipo de actitudes. Y convencerse a sí mismos. Incluso cuando hablamos de la pareja, pasa lo mismo. O sea, si quizás estamos en una situación en la que no estamos bien, de desconfianza, de infidelidad, de conflicto, el sacar una publicación proyectando, estoy tratando de cierta manera de buscar afuera lo que no hay dentro de la relación, ¿no? Entonces ocurre en algunas oportunidades. En otras, yo entiendo que no pasa nada si compartimos ocasionalmente algo. O sea, eso está bien, está correcto, no está mal el manifestar públicamente lo que sentimos por otra persona. Pero lo que es inadecuado es exponer toda nuestra intimidad y hacerla pública, porque entonces ya no existe nuestra intimidad. ¿No hay confianza en una pareja que constantemente procura que se les vea tener relación de pareja? Es decir, eso es... Una relación perfecta. Perfecto. Es decir, es una forma de desconfianza de uno o de otro. A veces la manera de marcar territorio, sí, de decirle a las otras personas, esta persona está comprometida, ¿verdad? Este es mío, lo del amor con posesión, ¿no? El marco de territorialidad. Aunque hay personas que sí que es verdad que la pareja está bien y tienen costumbres de publicar absolutamente todo lo que hacen en su vida. Pero de todas maneras, esta no es una práctica sana y pasan demasiado tiempo online y se pierden de su vida offline que la vida real. Hay una frase de Facundo Cabral que dice, si tienes que cuidarla tanto, todavía no es tu mujer. Así mismo. Bueno, señores. Ahí está, doctora. ¿Existe la pareja perfecta o las parejas perfectas como se presentan en las redes sociales? ¿Eso existe? Sí, lo que te ha muerto. Sí, siempre es perfecto. Qué fuerte, amado. La vida perfecta. Pero es verdad. ¿Existe la pareja perfecta? La pareja perfecta no, pero yo creo que toda pareja, ¿verdad? Tiene momentos, digamos, de alta, momentos de baja porque es normal. Habrá momentos en los que estamos mejores con nuestra pareja. Todos sabemos que al inicio todo es bonito, ¿cierto? Normal, el proceso de enamoramiento. Ya después cuando nos vamos conociendo más, pues se presentan ciertos conflictos y yo entiendo que ya en la madurez de la relación si vamos bien, pues hay un ejercicio de tolerancia, de respeto y de acompañamiento. Digamos, entre comillas, sería la pareja perfecta en términos de que es un ejercicio de respeto y de tolerancia. Correcto. Bien, gracias a la doctora Andrea Manjarret que estuvo con nosotros hablándonos de redes sociales, relación de pareja, cómo manejar todo esto y qué significado tiene algunas publicaciones que ustedes ven y que nosotros vemos de manera permanente en redes sociales. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Bueno, y vámonos al WhatsApp, vamos a ver qué dice la gente.